El bambú es una planta amigable con el medio ambiente y el ser humano. El bambú es una planta C4, botánicamente, y esto quiere decir que es de las que consume mayor cantidad el dióxido de carbono. De esa manera, bueno, restamos la presión al bosque en nuestro país y en cualquier parte del mundo. A pesar de ser considerada como una planta forestal no maderable, los productos que derivan de ella tienen vida durante décadas y México tiene la capacidad para utilizarlo en la industria. México tiene todas las características para tener un potencial enorme en esta especie como cultivo. Contamos con 52 especies nativas de bambú. Hay quienes creían que el bambú es de origen chino nada más. Es falso esto. México tiene los propios. Tenemos 52 especies propias de nuestro país. En el mundo más de 3.000 usos del bambú y en productos hay más de 100.000. Es una planta que se desarrolla a través de culmos, los cuales se producen asexualmente en abundancia año tras año, por lo que no hay necesidad de replantar. El bambú es una gramínea que aunque no sea un árbol, podemos obtener madera, podemos obtener culmos, que las convertimos a madera mediante un proceso industrial y de ahí ya podemos hacer cualquier tipo de mueble. Otro potencial que tiene es que por su gran cantidad de raíz que produce, en terrenos con laderas es un retenedor de suelo, detiene la erosión del suelo. Un material que al transformarlo se convierte en un excelente recurso sostenible de rápido crecimiento, flexible, resistente y de fácil manejo. El bambú simplemente por tenerlo en el medio ambiente ya estamos favoreciendo y de alguna manera colaborando para que ese calentamiento global no llegue tan alto y no se tenga los efectos que sabemos que se pueden tener como el deshielo en los casquetes polares, etc. El aumento de agua en los mares y bueno, de esta manera estaríamos contribuyendo a que ese calentamiento global no nos pegue tan fuerte, incluso evitarlo, disminuirlo. Es una planta que los brotes que están saliendo con año salen más gruesos que el del año anterior. Entonces quien no conoce y va a cortar, corta el más grueso cuando es el más tierno y tenemos que dejarle por lo menos tres años para que madure bien ese culmo y entonces ya poderlo usar en la construcción o en cualquier otra actividad. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Zajib Ramírez, Notimex.